qué tal amigas y amigos buenas 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 bienvenidos nuevamente vamos a conocer esta hermosa finca ubicada en antioquia la compañía realmente lejos queda la finca metida entre la montaña contra una trocha muy bien bastante leo de caracol y hora y pico para dentro por la montaña pero muy muy adentro muy adentro llegamos a la fin vamos a darle bien para que vean dónde andamos se van a ver el camino como tal se lo voy a mostrar se va a hacer calor aquí que da miedo una vaca paría peligrosísima de esa hermosura de lomas verdesitas todo es decir casi todo el camino es verdesitas aquí el acceso de la fuerza pública es muy 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 raro muy difícil ver alguien de eso bueno nosotros gracias a dios andamos firmando por aquí con permiso y con sentimientos y bueno y con dios y la vida así camino vamos a meter y un puente allá abajo aquí estamos llegando a las antiguas vías que el cerro cabezca al cielo todavía quedamos del día pero no precisamente porque no carrega y contigo vaca 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 va acá 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 va a la carro va acá va aquí va acá va allá ya la calle me a lo que no viva aquí que a la la calle que va a la calle la calle mía que venía en la calle Gracias por ver el video.